Rubén Arriola, de consultoría del gestor al consumidor, afirma que ante el incremento de los recibos de energía, la población debe tomar algunas medidas en esta temporada de fin de año con las luces navideñas para evitar que la tarifa se eleve cuantitativamente. Es que deben de comprar extensiones LED. Extensiones LED son las que le van a ahorrar energía en sus respectivos hogares y iluminarse con estas extensiones LED sin necesidad de encender las luces del techo de su vivienda. De esta manera evitaría que el consumo excesivo de energía eléctrica se le eleve cuantitativamente. De esta manera también comprar regletas especiales donde poner el arbolito de Navidad, solamente el arbolito de Navidad. Si usted recarga la regleta donde pone las extensiones del arbolito de Navidad, se recarga y puede ocasionar siniestro, o sea incendio. Ahora que van a recibir sus aguinaldos próximamente, en los próximos días, deben de invertir en sus sistemas eléctricos de su vivienda. Muchos sistemas eléctricos, ya sean de colonia o de barrios populares, son de vieja data. Actualizarlo, si no puede, totalmente, por lo menos parcialmente. Arriola afirma que solicitarán nacionalizar la distribución de energía eléctrica para el próximo año. Para los nicaragüenses volverla estatal, porque así como está, no sabemos quién la está manejando. Prácticamente, hasta para los trabajadores de Norte y de Sur, se sienten inseguros, porque más de algunos se sienten inseguros, porque no se sabe quién maneja ahora la distribución de la energía en Nicaragua. Y esto también va creando expectativas o especulaciones, o es estatal o sigue en manos de la empresa privada. Ni el COSET se ha pronunciado con respecto a esto. Entonces, hemos estado analizando la situación de DINORTE y vamos a impulsar el próximo año, Dios mediante, en enero, el proyecto de nacionalizar la distribución de la energía eléctrica empujada por consultoría de gestores al consumidor. Noticias 12, Darlene Tellez.